Nos preparamos para empezar esta rutina de calentamiento para músicos. Arrancamos con la barbilla pegada al pecho y giramos la cabeza de un lado hacia el otro. Lo hacemos durante 20 segundos. Ahora vamos a hacer este movimiento como si dijéramos que no con la cabeza. Movemos la cabeza como diciendo que sí, lo más lejos que podamos arriba y abajo. Ahora haremos este movimiento parecido al que hacen en la India para decir tal vez. Lo usan por ejemplo cuando están de acuerdo con algo pero tienen un poco de dudas. Vamos a hacer círculos hacia adelante con los hombros. Mismo ejercicio pero en sentido contrario. Extendemos los brazos horizontalmente y hacemos pequeños círculos hacia adelante. Círculos hacia atrás. Para relajar los hombros y el cuello. Hacemos este movimiento como si quisiéramos pegar los hombros de las orejas. Para calentar la zona de los codos vamos a tocar con la punta de los dedos los hombros y luego estiramos el brazo hacia atrás. Juntamos las manos y vamos tocando separando uno por uno los pares de dedos. Con las palmas de las manos hacia abajo subimos y bajamos para calentar las muñecas. Si te está gustando este video no te olvides de darle me gusta, darle a la campanita y seguirme. Para ti es simplemente un clic, para mi es de gran ayuda. Mismo ejercicio en sentido contrario. Mismo ejercicio en sentido contrario. Mismo ejercicio en sentido contrario. Hacemos círculos completos hacia afuera. Mismo ejercicio en sentido contrario. 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 Con los pulgares tocaremos uno por uno cada dedo. Juntamos las manos y hacemos como si estuviéramos amasando arepas. Este es el mismo ejercicio, pero en la mitad del recorrido entrelazamos los dedos. Con ambas manos en posición horizontal, abrimos y cerramos los dedos. Y en el siguiente video encontrarás los ejercicios de estiramiento para músicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.